Muy buenas a todos gente y feliz jueves. En este vídeo semanal os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Morís, qué armas y en él y qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en la Catedral de los Dioses y a Meses, Pandora, en este punto del mapa. Si tenemos aquí el spawn, simplemente tendremos que bajar por esta cuesta y llegaremos a esta zona en la que hay como una escalerita. Y pues encima de esta escalerita está el mercado negro. Bueno, es bastante fácil de encontrar y está muy cerca del spawn esta semana, pero desafortunadamente las armas que tenemos no son demasiado buenas. Tenemos la Cloud Kill, que no la dan en la historia, es el arma referencia a Maya. La Devastator, que esta era una serafina en Bordelast 2, pero no es demasiado buena. Bueno, no era buena en Bordelast 2 y tampoco es buena en Bordelast 3. Y la EMP, que es una granada que hace mucho daño a escudos, pero poco daño al resto de barras de vida. Nada más, vamos a probar las containers. Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zain Pistolero 2.0. Aquí están las habilidades y aquí está el equipamiento. Vamos a empezar por la EMP. Le voy a quitar esta habilidad para poder lanzar la granada. La EMP es una granada que hace más daño a escudos y muchísimo menos daño a vida y blindaje. Aquí veis, un enemigo con escudo. Le voy a hacer, a ver si le doy, unos 200.000 de daño. Sí, 200.000 de daño. Contra un enemigo con vida roja, 3.000. 3.000 de daño. 3.000 de daño en nivel de potencia 10. Que esto no es nada. Cualquier arma va a hacer muchísimo más que esta granada. Aquí veis que el daño que hago con un arma normal le quita el escudo a un enemigo en unos cuantos disparos. Esta granada no le quita el escudo ni gastándote toda la granada le quitas el escudo a un enemigo con esto. No la recomendaría, pero de verdad. Ni en niveles bajos. En niveles bajos, si te sale a tu nivel en un nivel muy bajo, puedes usarla contra los guardianes heridianos para quitarles vida porque solamente tienen escudo. Pero en el momento en el que consigan blindaje le vas a hacer 2 de daño. Literalmente le vas a hacer 2 de daño. No es muy recomendable. Ahora tenemos aquí la Cloud Kill. La voy a usar para revivirme si consigo. Ahí estamos. Me voy a poner el escudo. La Cloud Kill es un subfusil corrosivo que hace referencia a la habilidad nube mortal de Mayan Borden 2. Te la dan en la historia y luego no se puede volver a conseguir. Excepto en el Mercado Negro y no se si también en la tienda de Earl. Así que si la queréis conseguir a nivel máximo podéis usarla. Podéis usar el Mercado Negro de esta semana y así pillarla. Aquí veis que el daño que tiene en el crítico es bastante bueno. Hace esta nube, la nube mortal de Mayan Borden 2, que hace daño continuo de dispersión, si no recuerdo mal. Corrosivo también. Así que no le vais a sacar mucho partido en situaciones en las que haya muchos enemigos sin blindaje. Pero aún así, aquí estáis viendo, en menos de un cargador, mato a un cabronazo dándole críticos. La nube no va a hacer mucho daño, pero el arma en sí hace bastante. Así que es de las tres que hay esta semana la más recomendable desde lejos. De lejos, vamos. Es que puedes matar con ella si das críticos. Y si los enemigos estos tuviesen blindaje les mataría mucho más rápido. Total, es bastante buena. Ya por último tenemos la Devastator. La Devastator es un arma que era Serafina en Borden 2. Es una pistola Torgue que dispara a ráfagas balas de impacto. No son balas adhesivas, nunca sale adhesiva. Y no hace mucho daño. Aquí estáis viendo. No hace mucho daño. Para nada. Voy a volver a ponerme el escudo, que si no me voy a acabar muriendo. Aquí tenemos un cabronazo. Podemos estar un rato. Pero un rato contra él. Si le doy crítico y encima con la habilidad de Zane, de borrador. Puedo hacer un poquito más de daño si le consigo atravesar y luego explotarle la bala. Pero que de verdad. Un cargador, dos cargadores, tres cargadores. Y si le damos crítico, si no damos crítico. Podemos estar aquí. Un rato, un rato largo. Ese daño ha sido el barril. Ese daño ha sido el barril. Porque sin el barril no podríamos haber matado a ese militante en menos de tres cargadores. Es terrible. Además son balas lentas. Por lo que si el enemigo se está moviendo o esquiva o cualquier cosa, no le vas a dar. Terrible. De las peores pistolas del juego vamos a devolverla a donde pertenece la basura. Nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!